El cuerpo colegiado que tiene su cargo dirigir a uno de los poderes del Estado se reúna con todos los años para exponer, discutir y celebrar acuerdos fijando su posición en temas trascendentes y que proyectan su gestión esta es una conducta que constituye indudablemente una buena práctica y cuando esa práctica se transforma en una tradición dotada de una adecuada preparación ella adquiere una densidad de contenidos que generan salas expectativas en torno a sus resultados Me parece que los temas se podrían dimensionar en dos aspectos o en tres diría yo el primero tiene que ver con temas de gestión contingente que son claves para el desempeño a propósito por ejemplo de los que está asociado a tribunales de familia lo segundo que tienen que ver en la dimensión más prospectiva es decir, los eventuales impactos que puede tener el proceso constituyente en el diseño institucional de la Corte Suprema, del Poder Judicial pero también aquellas que tienen que ver con la planificación del funcionamiento del Poder Judicial como institución y como servicio público en primer lugar agradecer siempre la buena disposición y la deferencia que tuvo la Corte y en particular la tercera sala en revisar los asuntos que le correspondían a la Contraloría evidentemente no siempre le da la razón a la Contraloría y no corresponde que sea así porque en un estado de derecho precisamente son los tribunales de justicia los que tienen la última palabra incluso respecto de órganos autónomos como la Contraloría yo quiero destacar acá esa relación siempre cordial, profesional independientemente del resultado porque es una relación entre instituciones y eso es lo que corresponde a un estado y a las instituciones de nuestro país